Eres un hombre de 25 años, te acaban de despedir de tu empleo, sospechas que tu esposa te abandonará y además te has dado cuenta de que te es infiel, sientes que tu vida ya no vale nada, tomas una cuerda y en medio del dolor y la tristeza la colocas alrededor de tu cuello, en pocos segundos tu vida se había extinguido, fue la única manera que encontraste para dejar atrás todo, has entrado en un sueño profundo que de pronto fue interrumpido por un sujeto horrible que te mira de una manera desagradable, te encontrabas en un cuarto oscuro, incómodo estabas en una silla, tus manos y pies estaban atados, preguntaste que rayos era todo eso, no comprendías que había sucedido y el sujeto te respondió con una voz contundente que estabas en la granja negra, el lugar donde van quienes se quitan la vida, esto es terrible, pero sin embargo él te hace saber que existe una forma de volver a la vida debes alimentar al cerdo si quieres recuperar lo que perdiste después de suicidarte, accedes a hacerlo y el desagradable sujeto te lleva hasta el lugar donde está el espantoso cerdo, de inmediato te acercaste hasta el hocico del cerdo quien comenzó a engullirte, cuando comenzó a masticarte sentiste un dolor terrible e insoportable, poco a poco perdías las fuerzas, de pronto, sin saber cómo has regresado a tu cuarto, habías regresado a la vida, fue una gran decisión alimentar aquel cerdo Incidente, alimenta al cerdo, en algún lugar del infierno, creepypasta Bro, si te gustan los void memes suscribirse es una buena idea y activar la campanita ya que youtube no suele notificarlos y no se querrán perder los estrenos del canal Eres un hombre de 34 años, formas parte del cuerpo de bomberos y tu trabajo es arriesgado, hoy es nochebuena Ese día te correspondía la guardia de la semana, estabas disfrutando de unas deliciosas galletas de navidad, cuando de pronto sonó la alarma que anunciaba una emergencia Tus compañeros y tu abordan rápidamente las unidades, que los trasladarán al lugar del desastre, al parecer es de grandes proporciones Llegan al sitio y efectivamente se trata de un voraz incendio, que rayos habrá sucedido precisamente hoy, día de navidad Mientras estás disponiendo junto con tus compañeros de todo lo necesario para sofocar las llamas logras escuchar las conversaciones de la policía Los funcionarios comentan que gracias a una llamada al 911 supieron de la emergencia, un sujeto vestido de Santa Claus produjo aquel terrible incendio Luego de una hora y media de intenso trabajo, ustedes lograron controlar las llamas Llegas a casa muy cansado, tu familia está viendo las noticias en la televisión y te comentan que han informado Tal como escuchaste a la policía, el hombre disfrazado de Santa Claus produjo el incendio, usó un lanzallamas casero envuelto en una bolsa de regalo Él se dirigió a la casa y antes de prenderle fuego primero, disparó a una de las hijas de su ex esposa Y luego lo hizo contra las 25 personas que estaban allí, asesinando a su expareja y a los padres de ella El sujeto huyó a casa de su hermano, tenía quemaduras de dos do y tercer grado por todo el cuerpo Terminó suicidándose con un disparo en la cabeza Incidente, el Santa Claus asesino, la masacre de Covina, California, Estados Unidos, 2008 Eres un estudiante ejemplar, todos consideran que eres un buen chico Estás muy enamorado de tu novia, a tus amigos no les gusta esa relación pero ella te ha hecho mucho daño Hoy te enteraste de que una vez más tu novia te ha estado engañando con otros chicos Sientes que tu mundo se viene abajo Quisieras tener las fuerzas necesarias para dejarla, sientes que no puedes vivir sin ella pero es imposible liberarte Comenzaste a ser infiel tú también, tal vez de esa manera podías sobrellevar el dolor y la tristeza que sentías al ver que ella no te amaba Sin embargo esto no mitigó la situación, estabas sufriendo demasiado y tu novia de manera descarada te engañaba con otras personas sin ningún tipo de respeto Con valor decidiste dejarla de una vez por todas, sin embargo para tu sorpresa ella se rehusaba y comenzó a amenazarte Decía que se iba a suicidar y mentía acerca de la relación que llegó a decir que tú la golpeabas Tú ya estabas harto de ella que querías alejarte totalmente Además te diste cuenta de que no tenía escrúpulos y podías ser peligrosa Ella fue a tu casa, te dijo que quería estar contigo por última vez Accediste y llegaron a su habitación y luego de estar juntos dijiste que ya era tarde Ella te pidió que la llevaras a casa de su abuela y en el camino te pide que se detengan en un lugar solitario La obsesión que sentías por aquella malevola mujer no te permitió abrir los ojos y alejarte a tiempo para evitar que acabara contigo para siempre Incidente, la verdadera historia de Nair Galarza, Argentina, 2017 Eres un hombre de 30 años, ya todo está listo para tu boda Sabes que has encontrado a la mujer correcta, piensas en la felicidad que les espera Mañana es el gran día, unirás tu vida para siempre con ella, también está muy emocionada y feliz Como es tradición en tu país las personas toman un fusil de asalto soviético y disparan al aire durante las ceremonias religiosas Muchos de ellos llegaron con fusiles a la reunión y llenos de alegría, emoción y euforia comenzaron a disparar al aire Espera, ¿qué rayos sucede? Tú comienzas a sentir algo muy extraño, pierdes las fuerzas y de pronto te desplomas al suelo No puedes ser grita uno de tus amigos en medio de la euforía nota que te han herido accidentalmente en plena reunión Uno de tus amigos minutos antes estaba grabando la reunión, captó el momento del disparo y observó que fuiste fulminado por un disparo Sin duda se trató de un desafortunado accidente que terminó acabando con tu vida Todos estaban muy tristes y sorprendidos ante lo sucedido Tu prometida estaba destrozada, a tan solo algunas horas de convertirse en tu esposa había perdido a su gran amor Incidente, disparo con fusil de asalto en festejo mata al novio a un día de su boda, Jordania, 2023 Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá Comenta cuál fue tu incidente favorito y si los Void Memes te gustan Suscribirse no es una mala idea Recuerden cumplir la meta de likes Yo soy Jerry y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!